Varios trabajadores de salud llegaron esa mañana hasta la FLC para brindar su apoyo a la instrumentista investigada en el caso de Sebastián Justiniano. Anunciaron un paro en caso de que el fiscal determinase su aprehensión. ¡Es la noche dura, pero es seremos! ¡Salud unida jamás será vencida! Ellas son inocentes, ellas no tienen un contacto directo con el paciente, ellas solamente colaboran en la cirugía, ellas no intervienen. También es en ese sentido de que nosotros estamos a la expectativa para que no vaya a haber alguna detención indebida. ¿Cuál sería esta presión si es aprehendida? Un paro de 24 horas el día de mañana, salir a movilizarnos, porque antes de dictaminar alguna detención, el fiscal y la juez deben de ir a los hospitales y ver quiénes son los responsables directos.